Chachi, no sea amargada Chachi, no quiere jugar. Miren qué belleza Chachi, ay que duele. Bien, es tan chiquitín y falta un gran patio por descubrir. Pronto entenderá que el baño quede en el jardín. ¿Vos? ¿Vos? Esperamos que aprenda el ejemplo de Chachi. Falta mucho para que aprenda a subir y ahí se acabó el seguimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!